Hola gente soy yo FGP Bienvenidos a un nuevo video donde mas si 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 Acá en mi canal, gente el outfit que tengo puesto hoy En realidad a ver esta explicacion La tendria que dar, es mejor cubete pero igual lo voy a decir Porque me pinta, quiero comentarles un poquito sobre lo que paso hoy Es el mismo de otro video que subio a mi canal secundario Pero en este momento su video esta bloqueado Por copyright, pero ya mande para que me lo desbloqueen Así que deberia estar subido en unos dias Así que cuando ven ese video van a decir ah mira El mismo que este es el que grabó FGP Bueno capaz que no lo dicen, no lo se Pero que forma gente si no me siguen en mi canal secundario Voz FX se lo dejo aca en la descripcion Osea aca abajo y en la descripcion como siempre estoy subiendo Reacciones no todos los dias pero bastante seguido De muchos temas que ustedes me piden aca en los comentarios En las redes sociales, nada lo subo ahi Pero hay gente vengo a revivir, no revivir Porque no podes revivir algo que no ha muerto Pero vengo a hacer la segunda parte de un Art of Context Que he dejado de atras a ver cuando fue Que subí este video, lo mejor video de Guido Casca El 9 de mayo, uy ya estamos a casi julio Wow bueno casi dos meses de este Art of Context, pero bueno este es el primer universo Del Art of Context, creo que yo siempre hablo del universo Y del multiverso, bueno este es del universo original Y nada, queria hacer un asunto aparte hace rato Y bueno, porque no ahora para terminar la semana Viernes ahi pum para arriba Otra cosa gente si no me siguen en Twitch se los dejo aca abajo Twitch.tv barra bofgp Esta noche voy a hacer un stream epico asi que nada Sigame, dale Ahora para Corsair, gracias a estos auriculares que me ha dado Corsair me da un monton de cosas, esto nunca lo digo pero por ejemplo Aca tengo a ver si llega a verse esta torre Que es para poner los auriculares, que a su vez tiene varios buses Ah la desconecte, por eso se puede ver Bueno la tiene aca conectada El pad donde estoy trabajando es Corsair Acá tengo por ejemplo mi teclado Corsair que es este que esta hermoso La silla que tengo es Corsair Gente por si no saben es Corsair Ah bueno aca se lee pero medio oscurito Pero bueno la silla es Corsair tambien Nada me dan un monton de productos, me llena la casa De productos de perifericos, es mas mi novia allá atras Todo ese setup que esta ahi lleno de colores Si lo usas de colores, esto es Corsair El mouse es Corsair, el pad es Corsair, el teclado es Corsair La silla no, pero no se lo gana a nadie Asi que nada, queria mandarles un rico shoutout a Corsair Que hace rato que no lo hago como corresponde Ahora si, pongo los auriculares Y vamos, entonces esta cuenta yo no la sigo Porque es una cuenta nueva, me estuve fijando Esta se creó en junio, la que yo seguí antes se había creado en abril Asi que nada, vamos a seguirla Y bueno ahora si gente, vamos ya al ruedo tío Bueno justo me estaba pidiendo el archivo del video Para desbloquearnos, el del canal secundario Bueno ahora si, vamos con el video este Si te anotaste vos, vos te reís Si, me anoté porque mis hijos dicen que con esto no se puede vivir Que alguien mas lo tiene que saber No Esta mujer no para de reírse nunca Porque se vuelve a tentar a su propia risa No puede ser No puede ser No puede ser Como esta chica la cara esta riendo Mira, ahora si esta riendo Miedo No puede ser Le sacaron el mic Por dios Que le pasa guido Terrible Terrible Para Que le pasa Se esta llorando en su propia risa, es increible Se esta llorando en su propia risa Ay no basta, basta, basta Cuanto falta esto? Oh ya terminé, ya terminé Es muy raro Tipo rara la sensación, no se que pensar Pero ganó, ganó, me parece que ganó después de eso Acá hay un video titulado Cuando apareció Chucky A ver con que nos encontramos acá Espera que tenga una puertita eh Que es esto? Que pensaba que iba a haber? епá, epá No, 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 no No, no, no! No, no, no Uy se reo todo No, no Que? No A mi malto miedo eso No, no 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 Y actuaba muy bien Ah viste como se hacia, chiquito No, terrible, terrible No Atrás está el guasón Ay, me parece un bárbaro o algo así No Acá está, creo que es Goku Y acá está, esto es Jack Me muero, quiero ver eso En la puerta de las películas Pero ya está terminando el programa, ¿qué onda? Uy, tengo Whatsapp, voy a ver Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Quiénes ganaron en la puerta de las películas? Pero recién salió este Robocop de Merlo ¿Quién más después? ¿Quién más? Pobre Chucky ¿Y Jack Parro? Ah, pará Ah, no, Jack, Jack, ah, Jack, el extraño al mundo de Jack Ok ¿Qué es eso? Chucky, vos también ganaste, Chucky Chucky, ganaste, vení conmigo, papá Vení conmigo, que ganaste Vení, se quedan con todos ¿Qué es este programa? El WhatsApp le da una pito ¿Qué les pasa? Vení, vení conmigo Vení conmigo Uh, pará, pará, voy a silenciar Whatsapp web Ya me está molestando ¿Quién lo quiere llevar? Dios, Dios A ver, este no tiene título y dura un minuto Este es un poquito más cortito Vamos a ver de qué trata ¡Ya! Es esa, ¿no, locutor? Sí, claro, claro No le están pegando ninguna nota Sí, bien Combatiendo A ver, la producción Bueno Lo que pasa es que hay que ser Para mí la hizo Pero la producción dice Sí o no ¿Qué dice la producción? A ver, ¿qué dice? No le pegó ninguna nota No puede ser Sí, más vale La silbé toda Tiene que ser la calidad del silbido Claro, claro Para mí no le pegó ninguna nota Y silbo mal No, no me voy a poner así Me estaba poniendo a silber No, mejor no Si quieren que haga un video silbando La marcha peronista Me lo dejan en los comentarios Nos vemos en el canal secundario Ok, ok Sigamos, sigamos Sigamos Esto dura 19 segundos Cortito ¿Cuál es la materia Prima del vino? La uva No ¿De qué alimento existen las variedades? Dijo no En serio respondió No ¿De qué alimento existen las variedades? Groucher, cheddar y provolone ¿Provolone? ¿Qué es Groucher? ¿Qué es Groucher? ¿Cómo? ¿Qué es Groucher? Existen las variedades Groucher, cheddar y provolone ¿Qué es Groucher, cheddar y provolone? ¿Qué es? Algo ¿Qué son? El Groucher, el cheddar y el provolone ¿Qué son? No ¿Por qué la vas a pasar? Repito que no Ey, yo tenía estos auriculares Eran claves De hecho en algunos videos los he usado me parece Tato No sé si les interesa Bien servidos los sorrentinos Porque los restaurantes Esos que vas Pedís sorrentino Y te traen cuatro ¿Sos boludo? Cuatro Cuando mirás el plato Decís, ¿por qué no me pedís ravioles? Se termina la fiesta en dos segundos Cuatro son Dicen, no, pero son grandes Pero son cuatro O sea, no Son cuatro Cuatro es cuatro Así sean unas bolas Sean cuatro almohadas Cuatro no va ¿Viste que en algunos lugares es así, Flor? Aparte Carelli Además Carelli Bueno, igual caro ¿Qué aportaban esos aportes? No, sí, sí Si no, cuatro ¿Qué dice? A ver ¿Cómo va? Te anotaste ¿Vos te anotaron? La aportación es apellidos Bueno, este Te llamaron ¿Por qué te llamaron? Contame Porque tenía que repasar Lo que es a una chica ¿Cómo? Tendría que repasar A una chica Que no vino Y bueno Me dijeron que estaba interesado Por un apellido Que estaba muy interesante ¿Quién te dijo? Betty ¿Betty? ¿Dónde está Betty? ¿Qué Betty? Ah ¿Betty es alguien de producción? Sí ¿Y pero por qué tenés que reemplazar? Y porque me dijeron ¿Y te copaste o no? Pará No lo digas si no te copa Sí, me copa ¿Sí? Sí, obvio ¿Seguro? Sí ¿Qué le pasa? Sí ¿Esta es tu DNI? Sí Claro, esta sos vos Sí Ah, mirá Pero me está mostrando toda la data Chicxanki Bueno Yankee Espectacular, eh Qué bárbaro No Yankee Mirá Mirá No, tremendo ¿Por qué era tremendo? Claro, en este A ver, este programa No me acuerdo dónde lo había visto Pero contaban como que No siempre es que te llama un amigo O que ese No sé, te anota alguien Sino que vos por ahí caés Para una puerta en particular Y como falta alguien en la otra O quieren que gane uno O que resalte más uno Pum Te meten en esa otra Como que claro Hay muchas puertas que son falsas Por eso capaz que Lo de esta productora que la llamó Era justamente por eso Porque nada La chica estaba para otra puerta Y dijeron Nah, métete acá Mmm, turbio A ver que tenemos acá Te digo Hoy un mal día de mamá, mamá La Luisina espectacular Y Me gusta porque se vuelve un momento de tensión Viste ¿Eh? Silencio Los cuatro acá ¿Se siente así? ¿Sí? ¿A la hora de mamá, mamá? ¿Sí? A ver Eh, mamá Pará que soy un video Mamá, mamá Eh Ay, no ¿Cuál es la gaseosa más oscura? Mamá, mamá ¿Cuál es la gaseosa más oscura? Uy, ¿es fuerte? No, no Me encanta las actuaciones El productor Fíjense la cara ahí pone Oh, estoy pensando Pon cara de pensar Oh, estoy en dudas ¿Cuál será la gaseosa más oscura? Y el chica ahí ¿Vacuera el día anterior? Ah, pero, pero Voy a buscar esa parte porque era clave Pará, pará Pará, pará Dame un suito Dame un suito Pará, pará Acá está, acá está No Ay, se hizo el canchero Y no Yo también No, no salió No, no salió La vecina está pensando Mamá, mamá En el colegio me dicen gata Pará, pará Pará, pará ¿Por qué pensaba tanto en la chica? Pará, pará Pará, pará Dame un suito Dame un suito Yo esta la voy a sacar Yo esta la conozco Pará, pará Guido Vos sí, vos sí Dejá de pensar Dejá de pensar Esto es complicado Mamá, mamá La escuela me dice ¿Por qué podrás hacer? Pará, tampoco para tanto Era un chiste Está bueno Me voy a acordar de eso Bueno, a ver Sigamos, sigamos, sigamos Vamos a ver El video este de acá Y este ya me parece Que finalizamos, ¿no? Me parece que el video Ya estamos Ya con este estaríamos Gasoil 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 La gaseoil La gaseosa ¿No? ¿No es así? La gaseoil ¿No? No es la gaseoil ¿Viene por ahí? Mamá, mamá ¿Cuál es la gaseosa Más oscura? Mamá, mamá ¿Cuál es la La gaseosa más oscura? Justo hay que hacer Bueno Parece que no ¿Qué? ¿No? Estuvimos pensando Pero no ¡Bue! Se fueron a un corte Y volvieron Pará Tan larga Le iban a hacer Para nosotros Es algo escatológico A ver, pone A ver ¿Cómo es? Mamá, mamá Mamá, mamá ¿Cuál es la gaseosa más oscura? ¿Cuál es? Se vená Se rió Se rió Se reía tanto por eso ¿Para qué tenés los aguchitos? ¿Qué le dice? Se re intenta Lo vi a Matías Salé contándolo No tiene nada que ver Pero es un crédito ¿Está Guido Zuller? ¿En serio? ¿Está Guido Zuller? ¿Guido Zuller? ¿Guido Zuller? ¿Por qué? ¿Por qué una cosa derivaba la otra? Bueno, no sé Gente Hasta acá el video de hoy Hasta acá el Out of Context Guido Casca Parte 2 Y eh Quiero seguir haciendo esta serie Quiero seguir haciendo este Out of Context Creo que es de los que más me hace reír Literalmente de los que más me hace reír Así que podría ser que la parte 3 Este más cerca de lo que parece Si es que le dan amor a este video No sé Vemos Vemos Gente como siempre dice mi creador Espero que este video les haya hecho reír Que es lo más importante Y ahora sí Como siempre digo yo Si no se olviden de dejar su hermoso like Suscribirse si no estás suscrito Y activar la cámara Y activar la cámara Y activar la descripción Cada vez de un nuevo video Es como mi video de hacerse acá abajo Twitter e Instagram Para que me sigan Soy muy activo en las dots Hemos llegado a los 300k en Twitter En Twitter Así que nada Gracias por eso Y ahora sí gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días y noches ¡Suscríbete al canal!